Hoy vamos a hacer el tutorial de cómo cantar como Edwin Cass de Grupo Firme Debemos tener una boca y poder abrirla Debemos poder hablar, Edwin te amo Y poder gritar Debemos amar la música Peinarnos como Edwin Agarramos un poquito de gel Nos peinamos con el peine Nos pintamos el pelo Debemos vestirnos con flow, mucho flow El amor no fue para mí Decir frases como Edwin Ay, 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 chiquita ¿Cómo la quiero? Debemos cantar con el corazón y a todo pulmón Micrófono, cocina Súperame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirlo otra vez Edwin, si ves este video Espero algún día conocerte Soy un gran fan tuyo Saludos Y que chile Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo enamorar a tu compa Necesitamos conseguir un amigo Necesitamos tener un saludo especial Debemos darle detalles Debemos hacer todo con nuestro compa Debemos ir a trabajar juntos Debemos escuchar nuestra canción favorita juntos Comer juntos Comer juntos Debemos chapulinearlo porque si no, no es tu compa Cuando tu compa se sienta desanimado Anímalo Si estás triste Ya no estés triste Ya no estoy triste Y así se enamora tu compa Hoy vamos a hacer el tutorial De cómo manejar bici Necesitamos tener dos piernas derechas Dos brazos Necesitamos un traje antiporrazos De la marca Red Bull En colaboración con Doña Pelot La 5000 Que chille Necesitamos unos guantes Ultra Comfort Edición limitada Cuero de burra Unos Crocs 50 Pro Max Remix Que chille Esta es una colaboración con los Valencialla Debemos identificar las partes de la bicicleta Llanta trasera Llanta delantera Estos son los pedales La cadena Freno derecho Freno izquierdo Este es el manubrio El sillín Necesitamos poner un casco Esto lo puedes conseguir en el trasero de tu mamá Necesitamos tener una bicicleta Yo tengo la pacocleta BMW de 200 mil cilindros biónicos Que chille Para montar una bici nos debemos sentar correctamente No nos debemos montar así Ni así Ni así Ni así Ni así Ni así Nos sentamos en la bici de manera correcta Necesitamos checar que tenga llanta al aire Para echar a andar la bici necesitamos utilizar los dos pies La patrulla derecha Y la patrulla izquierda Ponemos los pies en el pedal Ponemos la mano derecha en el manubrio Y la mano izquierda en el otro manubrio Con nuestros dos pies les damos movimientos circulíneos a los pedales Para que se vaya hacia adelante Debemos tener equilibrio Para echar revés debemos utilizar nuestras dos patas La derecha y la izquierda Y si también le quieres echar un ray a tu crush Aprendiendo a manejar bici Lo puedes hacer Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Llevo el iPhone sin funda No te digo más Y así se maneja una bici No, ese no, ese no, ese no Tengo nada que ponerme Ya me lo puse siete días Aguanta todavía Y ya está Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!